Hay algo con lo que no he podido nunca y es con el puto postureo. En la sociedad que estamos hoy por hoy, el que no es más guapo que tiene que ser con mejor cuerpo que. El que no tiene más músculos tiene que tener más abdominales, en otras palabras. Postureo para que el resto te vea. Lo guapa que estás, lo guapo que eres, lo buenorra que estás, lo buenorro que eres, todo como lo tienes de bien marcado y cómo se te pone el cuerpo. Pero no me voy a meter con la gente que va a un gimnasio, al revés. Me alegro por esa gente porque saben lo que es disfrutar de un deporte, de cuidar de su cuerpo y demás. Con lo que voy a darle un poquito de amor es a la gente que hace estupideces como la que os voy a contar ahora. Soy una persona que me gusta leer de todo un poco a lo largo de lo que es la red, de por internet. Pero yo cuando encuentro cosas así, digo, es normal que las empresas nos tomen por gilipollas cuando hay tantísima gente que se traga todas estas pantomimas. Y es que estoy hablando de que como todo esto de el bienestar, el vivir saludable, se han puesto tan de moda que ya sacan productos de todo tipo para todo tipo para que la gente, al final, se tome cualquier puta mierda. Bueno, pues me he ido encontrando diferentes foros en los cuales hay muchísimas personas muy descontentas con productos que han ido comprando que les aseguraban una mejoría física tremenda, un quemar grasas cojonudo, vamos, productos que parecen ser milagrosos. Incluso muchas personas que les han ido dando arrechuchos, jamacucos, vaivenes y dar de olla o bajones de tensión, de azúcar, etcétera, etcétera, etcétera por tomarse productos que no eran precisamente bien indicados para su estado de salud. No soy entendido en temas de nutrición, porque no lo soy. Tengo amigos que lógicamente han estudiado esto y les doy la razón 100%. A mí lo que me dijeron en su momento, si tú no estás contento con tu físico, cómo comes y demás o cualquier tipo de problema que tengas, lo normal es que o acudas a un médico o acudas a un nutricionista profesional. No que te vayas a un puto vídeo de YouTube de un tío que tiene unos brazos y te salta los putos piños y que te diga que es cojonudo tomarte el tarrinón este, uno a la comida, otro a la cena, no sé qué, no sé cuántos, porque ese tío sabe lo que se tiene que tomar para que su cuerpo esté en condiciones. Tú tienes un metabolismo diferente, por mucho que se pueda parecer, es diferente, tu cuerpo es diferente, tú eres otra persona distinta. Por lo tanto, él, lógicamente, está haciendo un vídeo o ella, quien sea, porque tanto tíos como tías, normalmente me he encontrado más tíos cachas ahí enseñando cómo están de fortotes, pero lo que estamos hablando es que eso son vídeos promocionales. La marca le paga un dinero porque las promociona. Que yo entiendo que tú te vayas a un nutricionista y te dé un determinado producto o te diga un determinado, yo que sé, material que debas utilizar para tu dieta y tú ya, dependiendo de la marca que te guste, elijas uno u otro. Y tampoco significa que la persona que haga estos vídeos no sea profesional. Pero es que la gente no es que luego vaya a acudir personalmente a dicho profesional, no. Es que ven el vídeo, dicen, como tú estás mazado, tienes el pecho bien puesto, los brazos ahí fuertes. Yo me tengo que tomar lo mismo que ese tío, porque es porque mañana voy a estar igual que él o mejor. Yo había entendido en su momento que lo mejor para tener un cuerpo sano, bienestar y demás, aparte de todas estas cosas que te puedan ayudar a mejorar, lo normal es comer saludable, hacer ejercicio, evitar la vida sedentaria y, bueno, creo yo que eso ayuda bastante. Que estos son complementos. Pero ver cómo hay gente que directamente se compra estos productos sin saber qué efecto bueno o malo le puede conllevar, ¿os dais cuenta que sois carne de cañón? ¿Por qué? Porque no sabéis ni siquiera tomar la decisión de lo que queréis para vosotros mismos. Como tenéis un ídolo, queréis lo que vuestro ídolo se toma, se come, se mete por el culo, se mete por donde le dé la gana. Lo queréis porque lo hace vuestro ídolo, no porque sea lo mejor para vosotros. O sea, es lo mismo que si yo tengo un ídolo y mi ídolo utiliza un champú y yo, si lo utilizo porque me gusta, me quema el pelo, me lo abraza. Y me estoy quedando calvo porque me estoy quemando hasta la puta raíz. Pero como lo usa mi ídolo, yo lo utilizo. ¿Por qué? Porque es mi ídolo el que lo usa. ¿Me está jodiendo vivo? Sí, pero lo usa mi ídolo, por tanto yo lo uso. ¿Os dais cuenta que esto lo hace la inmensa mayoría de la gente? Cosas que no les vienen bien, les están utilizando y les están jodiendo vivos y aún así lo siguen haciendo. Pero ¿cómo sois tan tontos, de verdad? O sea, me parece increíble una sociedad en la cual estamos tan putamente informatizada, tan conectadas, tan comunicadas, que no tengamos huevos a tan siquiera buscar un poco de información y ya hasta temas tan importantes como es la propia salud nos den tan igual. Y vuelvo a repetir lo mismo, no significa que estas personas que hagan cualquier tipo de vídeo o cualquier tipo de análisis, ya sea escrito, ya sea como sea, no significa que no sean profesionales nutricionistas, que me lo creo. Pero estas personas lo que están haciendo es promocionarte un producto para todas esas personas que seguramente ya están siguiendo una dieta concreta determinada y les haga falta dicho producto para su dieta. Pero no significa que tú tengas que tomártelo a la ligera sin contactar con ningún tipo de profesional, te empieces a tomar productos y al final te dé un aire y un arrechucho que termines en el hospital por no haber hecho las cosas como debías ni haber seguido las indicaciones que tenías que seguir para que tú puedas conseguir ese cuerpazo 10 fabuloso. Otro claro ejemplo de lo que siempre os digo, somos víctimas de tanto postureo, de tanto marketing, de tanto que se nos vende y al final entramos por el aro, pero entramos por el aro gracias a nuestra ignorancia. Si usásemos más la cabeza seguramente pues las empresas no nos intentarían vender o meter cada mierda por los ojos ahí para que la compremos y seguramente nos tendrían muchísimo más en cuenta que lo que nos tienen ahora. Por favor simplemente la única recomendación y ya os digo, no soy entendido, pero si estáis preocupados por vuestro cuerpo acudid a los médicos, acudid a profesionales, nutricionistas, que ordenen consejos, personas que saben del tema. Pero por favor que os quede claro que lo que hoy simplemente podría ser un pequeño susto mañana se puede convertir en algo mucho más gordo para vuestra salud. ¡Gracias!